Ojo, ojo, tu gran diario popular de la mañana, gente tiene, lo despiende y solo cuesta un sol. Ojo, ojo, el diario popular de la mañana, llegó, triunfó y se vendió como cancha. La modelo más conocida y el cómico del momento, solo tuvieron que aparecer juntos para levantar las ventas del diario más popular de la semana. Ojo, ojo, tu gran diario popular de la mañana, gente tiene, lo despiende y solo cuesta un sol.